Bien, pues... Ayer no subí porque grabé otra cosa que próximamente lo vamos a subir Se llama PatataTV, así que si no le has dado like o suscrito al canal de YouTube te invito a que lo hagas La página de Facebook lo encuentras como facebook.com diagonal patata tv Y el canal de YouTube es youtube.com diagonal patata tv mx Suscríbete y vas a ser de los primeros en observar este proyecto que tenemos yo y un compañero Así que bueno, iniciemos con el tema de hoy para que no se nos haga tan pinche, pinche tarde, va Ok, hoy es domingo, así que hablaremos de algo más tranquilo, de algo más leve Para dejar los temas buenos para la semana y el fin de semana y así Lunes Domingo Hablaremos sobre... Rayos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando prestas tu cámara profesional de video y no puedes grabar más que con tu celular Ok, lo primero que tienes que hacer es guardar la calma Mirar a tu alrededor y ver con qué puedes grabar tu siguiente video Descubrí que con mi tableta no se veía muy bien, entonces ahora lo estoy grabando con mi celular Así que pues, espero se vea bien Y pues, lo segundo que tienes que hacer es Rezar a Dios Si eres católico ya lo hiciste Si eres cristiano pues también, ¿no? Creo que si le rezan a Dios o... No sé qué hacen los cristianos, la verdad Pero si eres ateo, te vas a tener que quitarlo ateo un rato Y rezar a Dios para que a la persona que le prestaste tu cámara de 15 mil pesos Mexicanos que serían como... 1,400 dólares Americanos La cuide Y cuide todo el equipo que preste, porque preste mi cámara, mi iluminación, mi tripié, mis telas O sea que básicamente le resumí la vida Y esa eres tú, Leonela Pero bueno Después de eso Lo que tienes que hacer es Ponte a ver una película Yo acabo de ver la película de Planet Terror De Robert Rodriguez Y pues Me calmó, me divertí un rato Y pues ahora estoy grabando esto A las 11 de la noche Entonces Cuando lo vean creo que va a ser muy poco noche O demasiado temprano el día siguiente Así que bueno Lo que sea está bien Y finalmente pues Nada Ya vete a dormir Yo aún voy a dormir Porque mañana tengo clases A las 8 de la mañana Y solo tengo una maldita clase De 8 a 9 y media Y tengo que madrugar para ir a esa clase Y así ha sido todo este cuatrimestre Y la verdad es un poco cansados ¿Por qué nos pusieron una sola clase en un día? Mejor Esa clase la mueven otro día Y nos dan el día libre O meten otras materias Que se yo Pero bueno Bueno Está bien Así Puedes regresar temprano a tu casa A desayunar Y hacer tareas Yo ya tengo tesis también Entonces Para tener tiempo Para hacer tesis Y todo eso La verdad Me estoy encandilando ya Con esta iluminación Así que Ya no quiero decir nada Espero le des like A patata Y también el video Comparte Si alguna vez has prestado Tu cámara O cualquier cosa Yo presté mi cámara Y la verdad La quiero mucho Así que espero No pase nada Es una Nikon Manda 3200 Tal vez no es la más chida Pero Es mi cámara Y la quiero Así que bueno Nos vemos Ya voy a dormir Chao Ah por cierto Si te gustó Dale like Comparte Manda un favorito Suscríbete O cualquier cosa Que hacen ustedes La gente De YouTube Yo soy Humberto Y hasta aquí El video de esta semana Bueno de hoy Porque mañana subire otro Chao Chao Chao